Venir alguno, eh, que voy a reciclar los pepos de fuego. Estoy, estoy contigo. Y el Eli deberíamos de picarlo, eh. No a ver si tenemos dos por dos y de todo por la zona para raidear, ¿sabes? Vámonos, bro. 600 de low. Fresquito, fresquito. Buen intento. Hijo mío, si rompen la subida voy a saber que está escondido. Es que... Vaya tela. Eh, recicler. Uno muerto. Mocha y muerto. Se murió. La ha murido. Ah, mira, estaba reciclando justo lo que queríamos, bro. Telita, sí. Un par de cuerdas. Pues lleva piedra. Salud de los dos. Muy fresquito. La comida, llévatela, bro. 18 chuletacos. Venga, voy a hacer... Yerinch. Y la explotamos. Y la explotamos. Así que... Luego, después de Roost... Le damos caña. ¡Ole! Abierta. Abierta. ¡Ole! ¡Oh! Tier 3 y todo, bro. Tier 3 y todo, bro. Horno encendido, ¿eh? Pepo, Pepo a la puerta. Muy fresco. Tier 3 y todo, ¿eh? A ver, cuidado. Entro yo. Vale, eh... Pepo, Pepo. Pepo a la puerta. Al hueco. Te va a matar, eh. Ten cuidado. Desde atrás, desde atrás tíralo ahí. Desde ahí arriba lo puedes tirar. Perfect. Es, es, es armored, bro. ¿Cuántos Pepo lleva? Me sobra, me sobra. La tiro de sobra. Quita. Vale, pues espérate, espérate. Tírale ahí 4 Pepo. Y no os tiréis, ¿eh? Si no sé, me traigo 12 a 4. ¿Cuántos lleva? Pasaron otro cimiento, ¿eh? No pasa nada. Dale otra. Vale, la puerta. Open. ¡Oh! ¡Oh! Cierro, ¿eh? Cubrí. ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Vaya caja compo, bro! Necesito, necesito plano, martillo. ¡Dios! ¿Martillo en el armario puede ser? Vale, sí. Cuidado. No puedo poner cimiento. Espérate que se va a ir el cooldown. ¡Cubre, eh! Por tu mama. Ve haciéndote puerta de chapa single, Garrido. Single, single, single. Vale. GG. Puerta de chapa, Garrido. No. ¿La lleva? Está haciendo, Lía. Vale. Se está haciendo, se está haciendo. Voy a picar saco, bro. Cubre la entrada, Guille. Sí, sí, sí. Uh, 600 de escra. No me voy a comprar un mini, tú. Hostia. Ahora he mirado las cajas, bro. No he mirado nada. ¡Dios! 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 ¿Habías reparecido? No, no, no. ¿De dónde sacaron tanto si no los dejaban salir? Porque, eh... Yo empecé al whip esta mañana. Ellos llevarían desde anoche. Entonces... Claro, ellos habían venido de un cargo y todo. Uf, qué rico todo, tío. Seis kikos, bro. Sí, sí. Molino. Mira, 37... Bro, 37 basuras. Mirad cuántas cuerdas. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Vamos a enviar pa' un mini a la otra casa. O sea, ahora se va el Guille a ruina. Le mandamos pa' un mini en Scra. Te viene el mini y lo reciclamos todo, Guille. No, no. Ocho diésel, tú. Compramos full metal y terminamos la casa así rápido de pared de yeso y nos vamos a ir a raidar otra casa del Tiri también, eh. Dios, cómo van, tío. Vete a la ropa, pocha. Sería medio diésel, hermano. No entiendo. Que pon Marco, bro. Y hago una doble. Si quiere, hago una garaje. Pues... Hay que salir a controlar. Y entonces salimos llenos, bro. Yo me he echado todos los compos, bro. Yo voy a salir sin nada, eh. Sí, tú sal sin nada y yo me llevo todos los compos de una base. Madre mía, bro. Qué palo. Ya te digo que sí palo. Ahora reciclada. Ponemos el bunker full HQ. Compramos metal para una boda. Easy, easy. Hola, primico. Últimamente le estoy dando más caña a Instagram. Subiré clips, os responderé a vuestras dudas y posiblemente hagamos por fin el preguntas y respuestas que os prometí. Así que dadle caña y seguidme en Instagram. ¡Ay, Dios mío! Pues tengo visión en una casa y encima en la montaña. Podemos ir a darle caña si queréis. ¿Te habéis traído la escra de la otra casa? Sí, lo llevo yo. Vale, pues con eso, más lo que hay aquí, da para hacer unas pende... Para mandarle para el escra... Para ese, para el mini. Bueno, pues chavales, esto es... El nuevo... El nuevo... El nuevo bunker. ¿Esto cómo era, Guille? ¿Cómo poníamos...? Ah, vale, porque no he puesto la pared afuera. Bueno, aquí luego ponemos un marquito, ponemos un triángulo, se mejora HQ y ese es nuestro bunker. ¿Eh? Pepino, por ahí. Un sache, escuchad. ¿Eh? ¿Eh? Ahí al lado. La... 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 La casa que hay encima de la montaña. Lo veo, lo veo, lo veo. ¡Oh! Muerto, bro, deleteado. ¿Están arriba? ¡Sacha, sacha! ¿Han reído arriba o dónde? Todo reventado. Arriba, arriba, desde la montaña. ¿Pero han reído arriba o que está disparando arriba? ¿Vale? ¿Qué está disparando arriba? Muerto, muerto. Queda otro, queda otro arriba, creo. No, sé si que se ha tirado, bro. Se ha tirado. No, había dos, ¿eh? Semi. Sí, había dos. Yo he matado uno y el toro es otro. Ah, vale, vale. Yo he reventado un oro. Bro, eh... Vamos a reír a esos hornos, ¿eh? Mira, mira. Claro, claro. Ya lo que te he dicho. Los dos. Dos hornos quemando, bro. Todos los aquí, uno muerto. Lu, ¿cómo va? ¿Qué tiene? Bueno, no tiene gran cosa. Míralo. ¡Hala! Pues si tiene, si tiene. Yo voy lleno, ¿eh? Tira venda. Guille. ¿Qué? Llenaros. Me lleno. ¿Dónde está? ¿Te lo explico o qué? A ese le voy a venir y le voy a meter cuatro a Pepo en el techo. Ahora mismo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bro, voy a venir de una con Pepo. ¿La hay pie a todo? Sí. Ando con la disco. Venimos en barca. ¡Hala! Dios, 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 Dios. Vení, 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 vení. Dios. No lo toco, ¿eh? El portón no viene bien, ¿eh? ¿Te lo puedes llevar? Ya está. ¿Vámonos? Vámonos. Techo, ¿eh? Me ha dormido un mes. ¿Uno solo? Peto, ¿eh? Cuidado, no subáis. Echar un ladillo. ¿Voy a subir alguno y poner ahí la puerta por si abre? Sí, voy. Voy, voy. ¿Tiro, Pepo? Subo. Viene una que por allá. Tiro, Pepo. Tiro, Pepo. Todo muerto. Hay otro. ¡Lul, mil de grasa! ¡Uf! ¡Lul, mil de grasa! Lo saco. ¡Lul, mil de grasa! ¡Lul, mil de grasa! ¡Lul, mil de grasa! ¡Lul, mil de grasa! ¡Mirad, mirad aquí! ¡Fragmentitos! ¡Dos líneas de piedra! ¡No tienen mucho, eh! ¡Claro! ¡Cargar, vamos saliendo! Este tiene cosas, se está crafteando. ¡Llenaros, voy al techo, llenaros, voy al techo, llenaros, voy al techo, por si viene gente. ¿Puedo bajar ya? Este sí, le quiero petar el horno. Le quiero petar el horno. ¡Pica los sacos, bro! ¡Pica los sacos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira, están saliendo de ese dos por uno de allí! ¡Vale, toma! ¡Oh, tienen mis puertas, bro! El armario es este, ¿verdad? Sí, este es el armario. ¡Lul! ¡Mira esto! ¿Qué? ¡Mira esto! ¡Cajado aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bro, vamos a meterle aquí con una línea de pólvora casi y de azufre otra! ¡Cuidado, cuidado, Kiko! ¡Métele, Kiko! ¡Métele, Kiko, la puerta! ¡Quítate, quítate, Garrido! ¡Cubre, Guille, eh! ¡Rompa armario! ¿Rompo el armario? ¡Sí! ¡Los iba! ¡Oh, Kiko, el mismo! ¿Ya? ¡Sí! ¡A ver qué tiene armario! ¡Oh! ¡Uff! ¡Voy a hacerlas, ¿vale? ¡Mira si te sacas por un armario, Garrido! ¡Sí, sí, sí, claro! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Toma, te he dejado madera ahí, eh! ¡Para armario! ¿No? Eh... ¡Hola! ¡Me da building algo! ¡Hay que tomar un armario primero! ¡Vale! ¡Déjame cerrar la casa! Tienes que cerrar aquí y ponerle una puerta o algo ¡A eso voy! ¡Para aquí! No tengo madera, ¿no hay nada por ahí? ¡Aquí! ¡Aquí, claro! ¡No hay dos filas de madera! ¿Ya has cogido? ¡Sí, sí! Eh... Voy a hacer una puerta chapa ¿Qué fue eso? ¡Chillo ese que ha metido, bro! ¡Qué guapo! ¿Quién ha chillado? ¡Uno de ellos! ¡Cuando salga, no apareció en el saco! ¡Se han puesto a chillar, loco perdido! ¿Se entran por un lado los dos ornos, bro? ¿Se entran por un lado los dos ornos, bro? A ver, espeto aquí Espeto en medio Mete dos kikos ahí en medio hasta que explote, ¿vale? Un abierto Métele otro, métele otro Ya, ya, cargando, quita Otro Ahí está Refinería ¿Tiene cosa? Full open Uh, metal a tope, bro ¡Rompérmelo! Uh, let's go, baby Mira ahí Voy, voy, armario Cuidado, cuidado Garrido, quita Full azufre Full azufre, chaval, aquí Que vienen tres casas de azufre Está igual Tres casas de azufre Se ha metido tieso Haciendo una puerta Llevo tres casas de azufre Cuatro casas de azufre ¿Tenía algo en la refi? El garrido 140 140 de... Pues ya, estaría Tres líneas de metal Más todo el metal del armario Que es otra línea de metal Buah, tío Buah Yo creo que aquí Es aquí, no No Es ahí En verdad puede estar Cualquier lado de los dos Cualquier ladillo Lo puede tener Pero Lo tiene Pues donde tú decías Vacío Vacío Nada, ¿no? Este se ha ido a dormir Bueno, piedra Una línea de piedra 12-4 Por una línea de piedra Profi Profi Madre mía Es que vaya guay, chavales Que Nueve misiles gratis 8-4 gratis Todo Todo gratis hoy Todo gratis Eh, amigo mío Vente con el mini Para dar viajes, por favor Yo me he llevado Lo más bueno este viaje Y ahora os dais El resto de viajes vosotros Y yo me pongo a levantar la base, eh ¿Dónde está toda la azufra? ¿Ahí vas tú, garrido? Eh, eh, eh Toma Madre mía, bro Madre mía Madre mía Mira esto Madre mía Madre mía Los tiesos Lo que tenían aquí, bro Amazing Madre mía Los tiesos Voy para arriba ¿Hay alguien, Guille? ¿Puedo subir? Sube Equípate, bro Se llena el garrido también Que se vaya contigo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Gracias! ¡Gracias!